Vamos a ver hoy las estadísticas de combate. A ver. A un mes de comenzada la cuarta generación, los rojos vienen imponiéndose por seis nominados a dos. La semana pasada tuvimos nuevamente un viernes con tres verdes y un rojo en placa. Como en la anterior eliminación, Martín se salvó en los juegos. Lo llamativo es que a lo largo de su participación en combate solo tiene 16,7% de efectividad. Pero a la hora de jugarse a todo o nada, se aseguran los triunfos. Puede ser el pasaporte a que quede nominado siempre porque le van a decir, vos ganás los juegos. Mirá, vamos a nominarte y total ganás los juegos. Rama, uno de los mechis, ganó los teléfonos y Luz se salvó gracias al voto de sus compañeros que tuvo sus polémicas. De este modo, Cristel quedó fuera de combate. Por primera vez en las tres generaciones en que participó, Paula es la líder en efectividad. Con un 75,7%. Seguida muy cerca por Flor, con el 75,6%. El podio lo completa otro rojo, Payo, con el 70,3%. Entre los verdes, el más eficaz es Mac, con el 60% de rendimiento. Por su parte, Mika sigue padeciendo su temporada fuera de combate y tiene un inusual 20,6% de efectividad, pero mantiene su buen humor. No, papelones, no puedo, estoy pesada todavía, me cuesta. Sí, en todos los sentidos. Bianca no solo es la que más puntos disputó entre los novatos y la que ganó duelos importantes. También establece nuevos récords fuera de los juegos. Se batió el récord de resistencia. Sí, señor. Casi un minuto de besos. El punto de la semana fue entre dos forzudos, Kevin y Martín. Agarra el anex con los dientes, ¡ahí está! ¡Ahí está! Descubrimos a los más lindos según los participantes y Bruno tuvo que dar explicaciones. En la edición de mi top 3 cortaron una parte muy importante. Estoy seguro que muy pronto algo va a cambiar. Tiempo, tiempo. Ah, pero... ¿De la dor? Me gustaría preguntarle a Bruno cuál es la parte que falta muy importante porque no me llegó. ¿Y Mika? En el corazón. Acá, acá. Encontramos diferencias entre los mellizos Nayar. Seguimos coleccionando trending topes. ¡Mas Guerrero Ferrario! ¡Es trending top! ¡Mas Guerrero! ¡Le han dicho en el día del triunfo del equipo verde! El gato siguió haciendo de la suya. Nos visitó Nico Domini. Y la semana pasada inauguramos el combate de talentos con Bruno y con Payo. ¡De vuelta! Otra de mis habilidades es el baile de los glúteos. Combate con la pasión de siempre. ¡Sí!